En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hubo también un enfrentamiento con el crimen organizado y hoy se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este incidente y sobre los hechos, desde luego, ocurridos en Tezcaltitlán, Estado de México. El presidente López Obrador informó que se trabaja con los estados afectados para dar solución a la problemática sobre si estos hechos evidencian el fracaso en su estrategia de seguridad. López Obrador rechazó cambiar su plan nacional en la materia. Reitero que la violencia no se puede combatir con violencia, tema en el que sostuvo que los homicidios se concentran en sólo seis de los 32 estados de la República. Tenemos que continuar con la misma estrategia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Desde luego sigue la polémica sobre esta política. Abrazos, no balazos.